de la noche y es el momento de saludar y luego con mucho gusto a Mario Benítez, el descomisionado de prensa del Frente Amplio de Unidad. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. Aquí a la orden. Muchas gracias, qué gusto saludarte. Bueno, están ustedes en el Frente, el Frente Amplio de Unidad, pues al Sindicato Mexicano de Electricistas que ha logrado tejer una red de corrupción que también ha permitido a algunos de ellos, a sus dirigentes, enriquecerse, pero de manera ilícita, Mario. ¿Qué pasa? Así es, pero no, no es el sindicato, sino la dirigencia que encabeza el señor. Estamos hablando de su dirigente Eterno, ¿no? Sí, el señor Martín Esparza, que está por cumplir veinte años, lleva medio porfiriato ya ahí al frente del sindicato de manera pues ilegítima, porque la base no no está de acuerdo con cómo ha venido conduciendo las cosas y utilizar las siglas del sindicato para obtener millones a partir de negociaciones al ir concediendo las plantas de generación para una empresa portuguesa transnacional, obviamente. Entonces, sí estamos haciendo esta denuncia, llamando la atención de la unidad de inteligencia financiera para que intervenga. ¿Qué está pasando? Platícanoslo así, este, con manzanitas y con naranjitas, de manera muy entendible, Mario. Sí, muy bien, lo que pasa es que como todo mundo sabe o debemos recordar, en dos mil nueve, en octubre, se liquida la empresa Luz y Fuerza, y entonces despiden a más de cuarenta mil trabajadores, y empezamos una lucha porque necesitamos nosotros recobrar la fuente de trabajo y mantener la propiedad pública del sector eléctrico, y en ese trayecto, pues, nos encontramos con que hubo una negociación a espaldas de los trabajadores por parte de esta dirigencia que está al frente de Martín Esparza y Humberto Montesioca, y resultado de esta traición, así lo consideramos, es que ellos se liquidan con varios millones de pesos. Todo el comité, 26 familias y su entorno se llevan promedio cinco millones de pesos, Martín se lleva más de cinco millones, y su familiar y su entorno con una antigüedad muy pequeña, de dos años, tres años, se llevan cinco, seis millones, y el promedio para todos nosotros fue de doscientos cincuenta mil, con una antigüedad superior a los cuatro años. Esto lo descubrimos a partir de solicitudes al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Bueno, ahí pensamos nosotros que era una liquidación que ellos exclusivamente negocian, pues, para convertirse en millonarios, y ingenuamente pensamos que ahí terminaría la corrupción, pero no. Se entrega en esta negociación el parque de generación, en particular la hidroeléctrica de Necaxa, que es emblemática para nosotros porque es la cuna de la industria eléctrica a nivel de América Latina, esto data desde el porfiriato. Y este parque de generación, son quince plantas, se entregan a un capital portugués de nombre Mota Engil, y ahí descubrimos a partir de solicitar información al registro público de la propiedad, que el señor Martín Esparza es miembro de este consejo de administración. O sea, ocurre este fenómeno de la llamada puerta giratoria, que se privatizan las empresas, pero los dirigentes o los directivos acaban siendo parte de los consejos de administración una vez que se entrega a los privados. O sea, se convierten en inversionistas, en dueños. Claro que sí, entonces ellos poseen un porcentaje de cuarenta y nueve por ciento de las acciones y que lo comparten con un porcentaje dentro de ese cuarenta y nueve, se comparte también con capitalistas mexicanos, presumimos nosotros, porque en esta negociación estuvo vinculado el gobierno de Peña Nieto con Osorio Chón, Miranda Nava, Luis Videgaray, y entonces hay un porcentaje de veintidós punto, perdón, de veinte punto veintidós por ciento vinculado a ellos. Bueno, presumimos nosotros, estamos en ese proceso de investigación. Bueno, aparte de esto, hemos encontrado nosotros que hay al menos cuarenta empresas que fueron fundadas a partir de esta extinción utilizando el recurso que pertenece a Luz y Fuerza. Cuarenta empresas en donde aparece fundamentalmente la familia de Martín, su actual pareja y su hija y también su hijo. O sea, pues de líderes sindicales se van convirtiendo empresarios y prácticamente toda la base sigue con las manos vacías. Y esto es parte de lo que estamos denunciando llamando la atención de Pablo. Eso quería preguntar, Mario, porque yo veo un sindicato que sigue existiendo ahí en Antonio Caso e Insurgentes, un sindicato muy combativo, un sindicato que cuando les conviene lo utilizan y lo sacan a las calles, cuando les conviene lo guardan otra vez, pero todos esos trabajadores que dicen no han alcanzado porque no quisieron tomar su jubilación porque están en pie de lucha y todo aquello que hemos escuchado. A todos ellos se les está viendo el pelo, se les está tomando el pelo, Mario. Desde luego, o sea, pero eso ya no es la base. O sea, Martín se hace acompañar de usuarios de la energía eléctrica que esencialmente son personas incluso hasta de la tercera edad, pero. Los usan con aquello de que nos den energía eléctrica gratis porque lo merecemos, porque somos de la tercera edad, etcétera. O sea, ¿qué pasó con la base, con todos estos elementos que vemos en ocasiones en actitudes francamente de golpeadores? Sí, bueno, ellos llegan incluso al Palacio Nacional con escaleras, llegan a golpear las puertas, llegan a insultar, en fin, de manera que no es, desde nuestro punto de vista, una condición de exigencia con la razón en la mano, porque ellos lo que piden es que para la empresa Mota Engin le sigan entregando permisos de generación, contratos de compra-venta por 30 años de 1700 megawatts. O sea, ellos están, digamos, ejerciendo una presión con usuarios de la energía para favorecer a este capital privado. Bien. Y la base no estamos de acuerdo, nos estamos agrupando en torno al Frente Amplio de Unidas que encabeza nuestro compañero Rosendo Flores. Muy bien. Mario, ¿qué podemos concluir? Yo me gustaría quedarme a platicar contigo mucho más tiempo, pero aquí el tiempo apremia. ¿Qué quieres concluir? Y sobre todo, a mí me gustaría saber si esto lo van a hacer ustedes del conocimiento de las autoridades federales. Sí, esto está ya, toda esta información está ya ingresada a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero llamamos la atención porque lo hicimos desde que estaba al frente Santiago Nieto, y ahora lo hemos hecho con el actual director, que es Pablo Gómez Álvarez. Y entonces pensamos nosotros que debe tenerse congruencia desde el gobierno, porque no es un asunto sindical, es un asunto ya de crimen, de delincuencia, de haber tomado recursos públicos para convertirse ellos en millonarios y dejar abandonada la base. Entonces, el punto central aquí, nuestro mensaje central es llamar la atención a las autoridades federales que tienen en sus manos toda esta información de las liquidaciones millonarias, de las empresas, de los negocios que han hecho y del mal uso de las instalaciones, porque ahí también ya son negocios, hacen estacionamientos, rentan las albercas, han hecho una central de autobuses, o sea, todo lo que es la riqueza del sindicato está en manos privadas. Y la autoridad tiene que intervenir, porque lo que hemos notado es, pues, por lo menos una lentitud en esto. Y si necesitamos ya que haya una señal de cero impunidad, como el gobierno dice, no tolera corrupción. ¿Cuántos trabajadores quedaron chiflando en la loma, Mario, si me permite la expresión? ¿Cuántos trabajadores genuinos de luz y fuerza están esperando justicia en este tema? Bueno, aquí cabe anotar que a partir de las gestiones que se hicieron con el compañero Rosendo Flores y el Frente Amplio de Unidad, se logran más de siete mil jubilaciones en este momento y se van a incrementar hasta más de nueve mil. Y estamos esperando una opción laboral para quienes no alcancen este beneficio de los cuarenta y cuatro mil que éramos. ¿Cuántos son los que no alcanzarían el beneficio de la jubilación y que están esperando chamba? Bueno, alrededor de veinte mil es un cálculo, digamos, a ojo de buen cubero, pero fundamentalmente tenemos nosotros una empresa para regresar a laborar en el sector eléctrico. Es un capital humano que no se puede estar desperdiciando, sobre todo con la idea de avanzar en la soberanía. O sea, no solamente que comprarle a Iberdrola, ¿no? O nosotros solicitamos que se regrese el parque de generación de lo que era luz y fuerza, pero pues también con los trabajadores. Claro, son familias finalmente. Y finalmente se tiene que hacer justicia, porque es algo que nos lastimó mucho como nación, como trabajadores, como sindicato, y no puede quedar impune este acontecimiento, y menos que nuestra dirigencia haya utilizado nuestra lucha para encumbrarse, hacerse millonarios, empresarios. Es el romero de Champs, pues, del ESME. Martín Esparza es el romero de Champs, del ESME. Bueno, ya hay que buscar la manera de desplazarlo con el apoyo de la autoridad, y tienen los elementos ya, ¿eh? Pues Mario, yo te agradezco la confianza para hacerlo público aquí en nuestro espacio noticioso, y si tú lo permites, vamos a seguir muy de cerca para saber qué es lo que hace la autoridad federal en torno a estas denuncias que está presentando. Muchas gracias por ahora. Claro que sí, estoy a la orden, Enrique, muchas gracias. Mario Benítez es el vocero, el comisionado de prensa de este frente amplio, que es disidente del sindicato mexicano de electricistas, que en eso acabó, en eso acabó, en una empresa privada, pero nada más de los cuates para servir a la dirigencia, para despacharse con con la cuchara grande, la familia, los dirigentes, ya sabe usted. Vamos a cambiar de tema, si usted me lo permite, vamos una nota más amable, mejor lo que son las ocho con diez, ocho diez, está lloviendo bastante fuerte, acá en la parte poniente de la capa. Gracias.